Todos menos ese Los libros y diccionarios están en la estantería de la clase Si quieres aprobar ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Aprobar? ¿Apurarte? Traer Tijera Si hace frío Si hace frío Puedes E media Usar Usar Es medias Si tienen el vocabulario Lo pueden usar Ahora Te espero afuera Espero Afuera Espero Tienes Tienes Un Segundo Afuera Espero Espero Tienes Segundo Si tengo que Si Tengo Que Hacer Esto No Puedo Apurarme Apurarme Si Si Ellas Si Ellas Quieren Venir Tienen Que Apurarse Apurarse Si no se apu Si No Se Apuran Pueden Llegar Tarde Pueden Llegar Tarde 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 Gracias.